Su clasificación cuando le gana con otro gigante Advíncula, Advíncula que para mí es un jugador normalito, pero que se ha destacado mucho en la Copa Libertadores de América marcando goles esenciales, con otra gran tarea de Advíncula aquel día. Desde la entrada del nuevo entrenador Jorge Almirón a Boca Juniors, Luis Advíncula ha recordado sus viejos tiempos como delantero, ahora en el conjunto chenense se la pasa más jugando como extremo que como lateral, por supuesto que ha logrado marcar diferencia en el equipo argentino siendo hasta ahora el goleador de su equipo en la presente Copa Libertadores, con tres goles, superando a delanteros como el mismo Benedetto o Merentiel, esto lo reconoce la hinchada boquense y el periodismo argentino, ante esto el conocido periodista Martín Lieberman reconoció que el gran momento que vive Boca Juniors es por gran parte gracias al extremo peruano, por sus destacadas actuaciones que salvaron en duros momentos al equipo chenense, aquí lo dicho por el periodista argentino. Entonces Boca fue un partido pésimo, partido con muchas dificultades, lo empieza perdiendo frente al Deportivo Pereira, pero ahí está la huella de Boca y creo que yo, que ese empujón, ese envío anímico que significó el gol de Varela y sobre todo el gol de Advíncula, le permitieron ganar en tiempo adicionado el reglamentario 2 a 1 y darle vida a la Copa, porque aquella virtual derrota en un momento lo era, o ese empate que hasta el minuto noventa y pico estaba sucediendo, lo dejaban a Boca un poco postergado en la tabla de posición, lo dejaban con un punto sobre seis jugados y lo dejaban con un porvenir un poco incierto. Esa victoria con una Advíncula gigante le permite a Boca tener uno más tres y esos cuatro puntos le dieron un colchón para ir tranquilo a jugar a Santiago de Chile y casi casi confirmar su clasificación cuando le gana con otro gigante Advíncula, Advíncula que para mí es un jugador normalito, pero que se ha destacado mucho en la Copa Libertadores de América marcando goles esenciales. Con otra gran tarea de Advíncula que el día, Boca le gana a Colo-Colo y ya sobre nueve puntos jugados tenía siete y estaba bastante cómodo. Lo que no esperaba Boca era ir a Pereira y perder con Pereira, entonces ya empieza a depender de lo que haga frente a Monagas en su casa y Monagas un rival menor, Boca lo goleó, se floreó. Boca en la serie frente a Nacional, creo yo tuvo suerte Boca en el sorteo, hay equipos mejores que Nacional. Ahora, el Nacional que jugó los octavos de final frente a Boca fue mucho mejor que el Nacional que jugó la primera ronda del torneo, un equipo que vendió carísima su eliminación, un conjunto que lo complicó en el partido de ida, un Boca muy timorato, muy tibio, muy tímido fue a jugar a Uruguay, a Montevideo. Se llevó un empate, pudo haber perdido, pudo haber ganado, la verdad que fue un partido muy chato, los dos estuvieron muy por debajo de las posibilidades, pero Almirón fue a jugar con miedo a Uruguay. Algunos dirán, fue a ser la lógica hermano, vos en la Copa de visitante tenés que empatar y de local lo tenés que definir, cuando tenés la posibilidad de definir en casa. Ahora, casi le sale mal, porque no ganó allá y ayer tampoco ganó en la cancha de Boca. Y acá voy donde digo que el equipo no te da certidumbre, no es un equipo que te dé certezas, porque Boca ayer empieza ganando el partido, desatenciones, lo agarra muy mal parado, apurado, Boca logra abrir la cuenta a los 12 minutos de juego, apurado, marca muy mal el ataque, de contra le mete en el empate, y a partir del empate, Boca se llena de dudas. Y al llenarse de dudas, Nacional de Uruguay es el que empieza a manejar el partido. En el segundo tiempo todo fue diferente, Boca logra el segundo, con el gol de Advíncula, sustancial, decisivo en la Copa. Creo que hay cosas que están claras, como que Advíncula, Figal, Fabra a la izquierda, Rojo, Valentini, el arquero está claro. En la mitad de la cancha, Boca tiene que jugar siempre con Medina y con Barco. Entonces, ¿cómo lo pones a tus dos mejores jugadores? O sea, el equipo, a partir de ellos dos, a partir de ellos dos, la otra figura de la Copa Libertadores, Advíncula. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.